Viendo el golpe de Jochi Recuerda, síguenos en Twitter Arroba el mismo golpe Y arroba Jochi Santos Venimoré Venimoré Venimoré, Venimoré, Venimoré Venimoré, Venimoré No me gusta eso porque tú te quedas Venimoré, Venimoré El bárbaro del ritmo Venimoré El hombre de Oye que bonito y sabroso Guailan el manbo las mexicas Venimoré Venimoré que pegó el tema Como hoy, como ayer Venimoré Pero eso lo canta Oscar de León No, porque Oscar de León siempre ha invitado mucho a Venimoré No, te está pasando Oye, eso es de Oscar de León No Yo todos esos temas los conozco En voz de Oscar de León No me confunda Déjame llamar a Chino Méndez Para que me saque de estas dudas O a mi hermano Eugenio Pérez De cómo fue No sé decirte Venimoré ¿También? Ya son las 12 y no llega Venimoré Ah, pero mira Ahora lo mismo que ayer Venimoré Ah, pero yo no sabía Venimoré, por ejemplo ¿Cuál mató? Por ejemplo Catellano, qué bueno Eso es de Oscar de León Eso es de Oscar de León Me mato con cualquiera Eso es de Oscar de León Pero papá Venimoré nació en el 19 Pero en el 19 En el 19 En el 19 Un día Como nació Venimoré Catellano, qué bueno Baila usted Que nuevo es Oscar de León No Yo me pico chiquitico Con cualquiera Si al que me demuestra A mí que eso no es Oscar de León Eso es de Venimoré Cuando Oscar de León Venga aquí Yo le voy a decir Que él viene siempre Para los lunes del 10 De Juanme tú No te la enviando a madre Que tú no sabes Tú no sabes Música vieja Tampoco Venimoré, muchacho Busca los castellanos Qué bueno Baila usted Genoso Genoso Eso es de Oscar de León Yo lo tengo en casa Me lo dejó papá ¿Tú sabes cómo se llamaba El director Del director Generoso ¿Tú sabes cómo se llamaba El director de la orquesta De Venimoré? ¿Cómo se llamaba? Era generoso Entonces a él ¿Qué le dices? Ah, es generoso Hay un solo generoso En el mundo Pero es verdad Que tú te gustas Venirle a meter cuentos A uno Eso es de Oscar de León Tengo 80 años Yéndolo Pero es verdad Que tú quieres Como venirle a meterle cuentos No, no Mira, mira Yo le reconozco Los méritos a Venimoré Pero Oscar de León Oscar de León Está bien, ok Pero Venimoré Pide excusa a Oscar de León No, oye No, te retira Lo que tú dijiste De Oscar de León Y es que él Le ha cogido Todos los trucos Y le ha cogido Todos los trucos Pero que señores No, no, no Pero tú has visto Alguien cantando salsa Y tocando un bajo Tú no lo ha hecho Nadie en este mundo Una forma profesional Cantar salsa Y bailar con un bajo Mi bajo y yo Eso es Venimoré También Mi bajo y yo Somos dos Eso lo escribió Carle León No, yo guido Tomalo Me diste la ven El gusto ¿Cómo te va a decir a Venimoré? No, no, no No, no Le cogió los trucos No, no Venimoré El que lo vi En un videíto Dando brincos Llame, llame Chino Méndez Yo voy a llamar Chino Méndez Como un comunicador Usted tiene que ser Más plural Como un comunicador Avesado Tiene influencias De Venimoré De vista decir Para preservar Al artista Oscar de León Es decir Tiene influencias Esa era la palabra Ah, pero Venimoré Cubano Ah, tú sabes que Oye, oye No nos pueden hablar mal De los cubanos Ya ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ponerte este Este programista en Cuba Y habla como tú hablas aquí Llame, Eugenio Pérez Para que tú veas Llame, Eugenio Para que fue Eugenio Pérez Llámame, llámame ¿Quién fue? Para que tú veas ¿Quién fue? Te va a ir mal en esa llamada ¿En qué año murió Venimoré? Venimoré Busca el Google Te voy a decir Te voy a decir Mira, sencillo Googlealo ahí Si él nació un día como hoy En el 19 Ponle 40 años más Porque él la maduró 40 años, Venimoré Porque era bien el tipo ¿Cómo va a ser? Ay, la garganta Para la garrapelita Se veía tu trajito Antes de subir Le daba sabroso 24 de agosto del 19 ¿Eh? 24 de agosto del 19 Del 19 Nació un día como hoy Entonces 40 Murió en el 59 Murió en el 59 Ah, pues no lo conoció Eugenio Pérez No, Eugenio Pérez Estaba vivo Él le decía La cachimba Está floja la cachimba Y bebía, bebía Pero que si bebía Ponme Eugenio ahí Eugenio está por ahí Dios mío ¿Quién es? Chino Méndez ¿Quién es que está? Chino Méndez ¿Pero quién es? Eugenio ¿Cómo Eugenio? Eugenio Sale a la pierna Eugenio Eugenio Dímelo, Jochi ¿Cómo tú estás, hermano? Todo bien, hermano No me lo condicione No me lo condicione No me lo condicione Eugenio Dime Yo he hablado aquí De que un día como hoy Nació Benny More Sí Sí Ok Entonces He citado una serie de temas Sí Y entonces Yonguito Dentro de su ignorancia musical No, no, no No lo atropelle No lo atropelle Yo me voy a otro programa Las temas que yo he dicho Dicen que son de Oscar de León Y yo he dicho Aló Aló Hasta se cerró No No puede ser que Eugenio No tenga minutos No, no No se cerró Él te cerró la llamada Lo llamamos Eugenio otra vez Porque Eugenio Eugenio es el único Que puede arrojar luz En esta discusión Pues tú lo que tú lo que Viendo videíto De Benny More No, no ofendiste a Oscar de León La grandeza de Oscar de León Eso lo tiene madre en la historia Ajá Una gente cantando Y tocando un bajo A los 43 años murió Oscar de León Siene 60 tocando No, vamos a ver Sí Vamos Eugenio Pero por poco se va Oscar Tú supiste Sí, lo vi Sí Eugenio Sí, Oscar por poco se va Le han dado dos infartos Sí Eso es para ayudarlo Mira la cosa Dime Entonces yo He citado una serie de canciones Como por ejemplo Cartellano Que bueno baila usted Ok O como ayer Yñonguito entiende Que todos esos temas Son de Oscar de León Y yo he dicho Que Oscar de León Simplemente Lo que él le ha cogido Todos los trucos Toda la vida A Benny More Que lo invita tú dijiste Eso no es verdad Que lo invita Y esta gente me ha acabado Eugenio No, dame decirle a todos Arroje luz Un momentito Esos temas Todos son De el bárbaro De ritmo Benny More Y Oscar de León Lo ha dicho siempre Yo soy un seguidor Seguidor Oye la palabra Un momentito Seguidor Y lo imita No, espérate Eugenio No, no La palabra imita No iba Sí, sí, sí Iba No hables conmigo Por favor Es más mira Se me está saliendo Ya la humildad Tanto José Alberto el Canario Como Oscar de León Son enfermos Con Oscar de León Con Benny More Maximiliano Guantelomé More El Benny Hasta el punto Que el Canario Hizo un papel De Benny More En la película Que se le acudió Trabajó De Quíos Mambo De Quíos Mambo El Trabajó Ahora En un documental Que dan Donde Benny More Sale dirigiendo Su orquesta Oscar de León Da su opinión Si se busca En esa película Yo soy Del son A la salsa Donde Oscar Dice El más grande De todos Ya Benny More Por favor No abundes Dejémoslos ahí Y gracias hermano Oscar de León Es mejor Que Benny More 80 veces Vamos a poner Oscar de León Sigue de frente Con tu cadena De fracaso El Golpe de Jochi Recuerda Síguenos en Twitter Arroba El mismo golpe Y arroba Jochi Santos